Bueno, continuamos entonces con la información de la cultura y el entretenimiento desde la ciudad de Bedellín, tenemos a nuestro amigo Guido Sepúlveda, quien nos viene a dar un evento muy especial que se desarrolla este próximo sábado en la ciudad de Bogotá, pues Guido, mi hermano, qué gusto tenerlo por acá, bienvenido. No, para mí también es un gusto estar por aquí, súper chévere darnos esa pasadita y pues nada, venirles a contar sobre el Quimera Fest, que va a estar espectacular. Hablemos de eso entonces, un gran espectáculo para este fin de semana. Claro que sí, es este sábado, es este sábado 8 y no, pues imagínate, van a estar los pericos, alcohólicos, Godwana, Sistema Solar, Fruco y Suscesos, va a ser de todo rap, reggae, salsa, increíble. A ver, leímos, ¿se quiere organizar el evento? ¿De dónde es la idea, Guido? Lo estamos realizando, yo soy de la organización Get Down Producciones, junto con Soundtrip, estamos produciendo pues todo este evento, ya se llevan más o menos unos tres, cuatro meses de irlo acomodando y nada, ya este sábado va a ser. ¿En dónde, Guido? ¿En dónde es el cuento? Es este sábado 8 de octubre a las 5 p.m. tienen que llegar todos al Chamorro City Hall, en el Carmel Club, ahí se va a realizar. ¿Hay preventa de boletas, boletería, cómo conseguimos o algún aspecto para poder ingresar, Guido? Claro que sí, todavía hay boletas y las pueden encontrar en All Tickets, digamos, se pueden meter al Instagram de Get Down Producciones y ahí en el perfil está AllTickets.com o se meten también directamente y ahí pueden encontrar la boleta pues que más se acomode a su presupuesto. ¿Por qué no perdés este evento? ¿Dime? ¿Por qué no perdés este evento? ¿Por qué no lo podemos perder? Porque bueno, a ver, yo creo que aquí hay leyendas o canciones que por más que uno no le guste un género o no los haya escuchado, ha escuchado, por ejemplo, Cositas de los Pericos, de Godwana, yo pues que soy más del rap y el freestyle, Alcolíricos, que hoy por hoy es el grupo de rap más exitoso que tenemos en el país, van a estar ellos también, que la gente también está súper emocionada por ese lado, Frujo y sus tesos por la parte de la salsa, entonces lo que hay es pura leyenda. Y encima también van a haber otros dos grupitos, uno que es de banda y otro de Juanfe Sánchez, que es como un pop rock y Alto Grado, que es una banda de rock. Entonces imagínate, rock, reggae, salsa, rap, va a estar para todo mundo. Perfecto, invitación en todo el guido. Totalmente, entonces ya saben, este sábado 8 de octubre no se lo pueden perder el Quimera Fest, donde va a estar una de las mejores bandas y va a ser en el Chamorro City Hall, en el Carmel Club. Perfecto, guido, pues muchas gracias por haber estado con nosotros en el canal CNC. No, a ustedes por esta invitación, cuídense mucho y que estén súper bien. Vale, está perfecto, entonces guido se pula invitándonos a este importante evento el próximo sábado 8 de octubre en la ciudad de Bogotá, para que nos pierdan noticias que tienen que ver con cultura y entretenimiento.